Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio. Gustavo, vienen días cruciales ante el debate de la sobre representación. ¿Cuáles son las claves para garantizar la representación, pero sin caer en escenarios totalitarios como lo veníamos escuchando? Sí, mira, es muy importante entender que la gente se confunde. Dice, oye, pues sí ganaron, pues sí ganaron. Ganaron la mayoría simple. La mayoría simple es el 53.54% de los votos. Eso no les alcanza para modificar la Constitución. No tienen una mayoría calificada. ¿Qué párrafos están interpretando el artículo 54 constitucional, pero tienen cinco párrafos? El párrafo quinto lo está interpretando literalmente donde dice la palabra partidos. Ningún partido político podrá tener más del 8% de sobre representación. Entonces, aplican eso y les sale que Morena, el PT y el Verde podrán tener juntos un 75%. Ese no es el propósito. Pero sobre todo no están leyendo con el mismo rigor, el estricto, el artículo, el primer párrafo del artículo 54, donde dice que esos partidos, para ser considerados como partidos y que eran turis, necesitaban haber registrado 200 candidatos para distintos. Ninguno los registró. Entonces, hay una contradicción. ¿Por qué? Para decirlo, si los consideras como partidos individuales, sino como coalición, y el primer párrafo lo considera como coalición y no como partidos. El espíritu con el que se hizo desde el inicio esta sobre representación es para favorecer a las minorías, no a la mayoría gobernante, es para representar a los que apenas tienen votos suficientes para lograr el 3% de los pluris y a esos darles una representación mayor y tener una pluralidad y que no una sola fuerza política pueda modificar la Constitución. Por eso se hizo este artículo y ahora lo están interpretando de una manera incongruente porque el quinto párrafo lo leen y el quinto lo leen de manera sistémica. Debes de aplicar el mismo criterio para leerlo completo el artículo 54. Y ahí no se puede aceptar que Morena, el PT y el PES, el verde, un 75% de los votos y se sobre representen y los que ganamos el 42% nos bajen al 25% de la Cámara. Eso no se puede aceptar, eso no es lo que eligieron los ciudadanos y lo que debe buscar el INE y el tribunal es la máxima representación. ¿Qué quiere decir eso? Que represente la Cámara de la mejor manera lo que los ciudadanos votaron y aquí lo están distorsionando de una manera muy radical. ¿Ves que el tribunal y el INE han actuado con la independencia, el conocimiento y sobre todo anteponiendo precisamente esa representación? Está una gran sombra de duda. Lo primero que mandó el INE cuando se dio el resultado electoral el día, en la noche, que anunció la posible conformación de la Cámara, es lo que prendió todas las alarmas, porque ellos son los que hablaron de que Morena, que el 30% de los votos debería tener el 48% de las curules, que el verde que obtuvo el 8% debería tener el 14% y el PT que obtuvo el 5% debería tener el 10%. Eso es una sobrerepresentación del 18%. Entonces, ellos lo anunciaron, ellos son los que dijeron esos números y eso es lo que prendió las alarmas. Ojalá y entiendan que los primeros que van a ser víctimas de una decisión de esa naturaleza van a ser ellos mismos, porque ya Morena, con una mayoría calificada, lo que va a hacer es debilitar al INE, desaparecer al INE y desaparecer muchos autónomos. Y tendríamos un país que no nos imaginamos de la concentración de poder y la falta de contrapesos que tendría durante estos seis años. De hecho, el sector empresarial ha estado expresando su preocupación en este sentido, asegurando que se debilita el Estado de Derecho y sus instituciones con esta conformación que se pretende a través de Morena y sus aliados. Totalmente. Yo lo único que quiero decirles es que la gente no se vaya con la finta cuando dice el presidente Don Emanuel, lean la Constitución, él dice, leanla literalmente el quinto punto del párrafo 54, pero no la lean literalmente el primer párrafo del artículo 54. Ahí está la incongruencia, esa es la trampa, ese es el engaño. Cuando se lee sistémicamente todos los cinco artículos, se entiende que todo debe ser realizado como fuerzas políticas y no como partidos individuales. Y ahí es donde la oposición no debe caer en una subrepresentación de más del 22%. Finalmente, el tribunal validó a Claudia Sheinbaum como presidenta electa. ¿Ves a la doctora con un ánimo más conciliatorio con los partidos políticos o va a continuar con el llamado segundo piso de lo que quiere el presidente López Obrador y que evidentemente estamos en el camino con la sobre representación y por supuesto después el debate en el paquete de reformas que ha impulsado? Toda la gente hace changuitos porque Claudia tenga un estilo distinto, menos caprichoso, menos radical, ocurrente y prejuicidado como lo tiene Andrés Manuel López Obrador. Ella es transincal, grandes esperanzas de que dice, no, esta ya es doctora, ella estuvo en Estados Unidos, ella es distinta. Pues ojalá, ojalá. Hasta ahorita no tengo elementos, datos que corroboren que va a ser distinto. Más bien me preocupa el gabinete, que las decisiones y las declaraciones todas son un Andrés Manuel López Obrador recargado. Es profundizar y radicalizar lo que el presidente ya empezó. Yo estoy convencido de que a lo mejor ella no hubiera mandado estas iniciativas, la de la reforma al Poder Judicial, la desaparición del INAE, etcétera, pero de que las va a apoyar que se desaparezcan y votar a favor, lo va a hacer. Entonces ella no está mostrando ningún margen de independencia, de autonomía. Va a seguir hasta con las mañaneras. El equipo que todo el mundo aplaude, pues hay que distinguirlo. El gabinete que Claudia anunció. Las partes claves son del equipo de Andrés Manuel López Obrador, y estoy hablando del de Hacienda, estoy hablando de la de Desarrollo Social, estoy hablando de la de Gobernación. Todos son del equipo de Andrés Manuel López Obrador y no son gente de ella. Ella nada más está poniendo nombramientos de secretarías que no son las core, que no son las fundamentales. No es gobierno, no es seguridad y no es Hacienda. Está hablando de poner una en lo que era la coronací y ahí poner una gente suya, una de energía, pero Hacienda, seguridad, gobierno y desarrollo social, que es la parte fundamental de la administración. Son gente que repite del equipo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa si se cumplen estos peores escenarios, las proyecciones, y efectivamente Morena tiene esta sobrerepresentación? ¿Qué van a hacer los partidos de oposición si se consolida ese tramo legislativo, esa transformación tan profunda que quiere el presidente? Gustavo, ¿me escuchas? Parece que perdimos la comunicación con Gustavo Madero. Vamos a ver si lo recuperamos. Este escenario que ya se vislumbra son los momentos cruciales, evidentemente con la definición que va a dar el Instituto Nacional Electoral y el tribunal para determinar cómo va a repartir las curules y con base en esa repartición se va a definir si las reformas que pretende el gobierno del presidente López Obrador se van a dar tal cual las han impulsado o bien va a venir una etapa de negociación entre las diferentes fuerzas políticas y que la oposición logre hacer estos contrapesos para que no se consolide todo el poder desde una visión, ya obviamente en ese momento desde el mando de Claudia Sheinbaum. Te preguntaba, Gustavo, ¿qué pasa si se da ese peor escenario y efectivamente se da la sobrerepresentación? ¿Cuáles son los pasos que tienen previstos en la oposición a partir de ese escenario fatal? Bueno, ese escenario fatal se tendrá que luchar incluso a nivel internacional porque es un despropósito, eso violenta y niega lo que se dio en las urnas. Pero mientras eso sucede, que son procesos largos, lo que vamos a tener es un Congreso con una mayoría calificada que aprobaría las 20 reformas del presidente Andrés Manuel y que esto sería muy costoso para el país y para la propia 4T. Yo creo que muchas inversiones ahorita están paralizadas, esperando, pago por ver, para ver las primeras decisiones de la nueva administración. Esto que decíamos, si Claudia va a ser diferente, igual o peor. Y entonces, si vamos a tener una Claudia que va a tener más poder que el que tenía Andrés Manuel López Obrador, y aprueba todas estas reformas que el presidente Andrés Manuel no pudo aprobar. La economía, las inversiones van a sufrir una parálisis porque no tendrán un Estado de derecho, un marco de certidumbre y eso puede afectar y cambiar el entorno económico, la inversión, el empleo y el crecimiento de las exportaciones. A todo esto súmale que en noviembre habrá elecciones en Estados Unidos y que Estados Unidos nos va a apretar también con la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. El Tratado, lo que era el libre comercio, se revisa cada seis años y ya le tocará en el 2000 al próximo gobierno. Y ellos van a apretar las tuercas para corregir los grandes desequilibrios que tienen ahorita de déficit con nuestro país y para que el fentanilo, la migración y la delincuencia organizada se tengan que controlar en nuestro país para que Estados Unidos siga teniendo la relación que hasta ahorita tenemos de colaboración y de intercambio, de hacer el principal socio comercial México y Estados Unidos. Pero si no descartas este escenario económico con una reacción, evidentemente, para empezar desde Estados Unidos en el cambio, en la conformación del poder, el Estado en territorio mexicano, no solamente a partir de la parálisis que se puede registrar evidentemente en el país. Yo sí creo que va a haber unas consecuencias, no solo con Estados Unidos, con el resto del mundo. El resto del mundo está volteando a ver a México qué tipo de gobierno va a tener. ¿Va a ser un gobierno que respete el Estado de Derecho, la pluralidad, o va a ser un gobierno autoritario, centralista y radical? Ese es lo que la gente está esperando y le está dando a Claudia el beneficio de la duda. Claudia lo primero que hizo fue ratificar a Ramírez de la O para generar confianza, pero el peso ya se devaluó de 16.60 a 19.00 o 18.80 que está ahorita. Y esto es una primera advertencia. El grado de inversión de Pemex ya lo perdió, CFE también está en la cuerda floja y el grado de calificación de nuestro país pudiera sufrir una caída si no se garantiza el control del déficit de las finanzas. Y creo que ahí hay muy poco margen. Claudia no va a tener el margen que tuvo Andrés Manuel López Obrador porque Andrés Manuel tuvo recursos que se gastó de una sola vez que le heredaron las administraciones anteriores. Andrés Manuel le está heredando deudas y más compromisos a Claudia. Es una situación de un margen de maniobra muy estrecho y le van a exigir que reduzca el déficit del 5 al 3. Reducir el déficit quiere decir gastar menos y cobrar más. Esto es antipopular y doloroso. ¿Tú crees que lo va a hacer Claudia el primer año de su administración? Yo lo dudo. Gustavo Madero, como siempre, te apreciamos estos minutos, la distinción de tu presencia para el auditorio de Meganoticias y la claridad en estos temas que abordamos. Muy buena noche. Buenas noches, un saludo para ti y para todos. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. ¡Gracias!